para la gente que usa lectores de pantalla voy a mostrarles algo que me parece muy interesante que les puede ayudar a trabajar mejor con notepad plus y con cualquier editor en general vamos a activar dos características de lector de pantalla que nos permite trabajar mejor con con edición de código primeramente vamos a abrir el menú de nvda yo tengo lectores pantalla nvda otros lectores de pantalla también tendrían opciones parecidas entonces presionamos la tecla modificadora nvda que puede ser insert o bloco mayúscula según la distribución de teclado nvda menú y bueno aquí al activar el menú de nvda nos vamos a preferencia referencia submenú p flecha derecha opciones puntos suspensivos opciones opciones de nvda dos puntos y bien tenemos que bajarnos con flecha abajo hasta formateado de documentos f editando perfil resaltado visual formateado de documentos 11 de 14 o bien presionando la tecla f nos lleva directamente hasta esta opción vamos tap formateado de documentos página de propiedades las siguientes opciones y nos lleva al listado de opciones que podemos marcar y desmarcar nosotros vamos a buscar el apartado de página así que vamos a ir rápidamente información revisero páginas y espaciado agrupación páginas casi páginas y espaciado y páginas y espaciado agrupación páginas casilla de verificación marcado alt más p vemos que la parte de página está marcado números de línea casilla de verificación sin marcar alt más n y esta opción es lo que tenemos que marcar para que nos lea los números de línea es muy importante a la hora de trabajar con código espacio marcado con tecla espacio marcamos y la siguiente opción muy útil es que nos lea el sangrado anunciado de sangría de línea dos puntos dice anunciado de sangría y eso está desactivado anunciado de sangría de línea dos puntos cuadro combinado desactivado enfocado dice cuadro combinado pero bueno es una lista desplegable con flecha abajo podemos elegir la conmutar entre las opciones desactivado voz voz tonos tonos voz y tonos y voz y tonos vamos a dejar en voz y tonos pero después cualquiera cualquiera de las opciones puede ser práctica entonces finalmente nos vamos con sangría de párrafo es al infocar como el enlace gratis y activa y aceptar botón cancelar vota aplicar botón alt más a vamos con este que la espación apreció pulsado categoría aplicar botón al cancela aceptar botón es para escritorio lista con esto ya tendríamos nuestro nuevo edad preparado para trabajar escritorio con los dos entonces vamos a mostrar cómo voy a mostrar cómo funciona esto línea uno tengo aquí el ejercicio de suma estuvimos trabajando y voy a bajar con flecha abajo y me va a leer la definición de la función línea 2 de sumar abrir paréntesis valor 1, valor 2 cerrar paréntesis dos puntos recuerden también activar el nivel de puntuación en toda y entonces vamos a ver el cuerpo de esta función línea 34 espacio return valor 1 más valor 2 como han escuchado no nos verbaliza la línea nos hace el pitido y bueno nos lee el texto línea 34 espacio return valor 1 más valor 2 en este caso dice cuatro espacios porque aparentemente no pat plus plus pone como convención trabajar con espacios aunque usemos tap como cuatro espacios y al salir de este desangrado línea 4 sin sangría en blanco bueno nos dice sin sangría y hace el pitido más grave línea 5 print abrir paréntesis sumar abrir paréntesis 10 coma 20 cerrar paréntesis cerrar paréntesis y bueno esto aquí vemos que en la línea 5 está el llamado a la función que podríamos ejecutar como le había mencionado con el atajo que tenemos c dos puntos barra inversa windows barra inversa system 32 barra inversa cmd punto excel pi menos tres guión y c dos puntos barra inversa y bueno en la barra de título lee muchas cosas pero con n o de a flecha arriba podemos leer el resultado de esa suma 30 mayor que mayor que mayor que y ya el prom bien ahora sí me despido y espero que les haya gustado este pequeña este pequeño vídeo